Hace tiempo quería decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo te ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Los días pasarán, los meses pasarán Los años pasarán, pero mi amor no te olvidará Los días pasarán, los meses pasarán Los años pasarán, pero mi amor no te olvidará Música Hace tiempo quería decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo te ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Música Los días pasarán, los meses pasarán Los años pasarán, pero mi amor no te olvidará Música 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 Música